Y abajo te pesas, no siento humillarme pero igual quiero que sepas Deberías de estar aquí, aquí donde te quiero Pero en tu calle estás al lado de este caldo Quieras perderte, te vuelvas, te vuelvas Deberías de estar aquí, aquí donde te quiero Pero en tu calle estás al lado de este caldo Quieras perderte, te vuelvas, te vuelvas Para que mi cuerpo, el alma le devuelvas Quieras perderte, te vuelvas, te vuelvas Para que mi cuerpo, el alma le devuelvas Y el aplauso para los novios Otra de las regalitas Ya te lo voy a decir Si estoy tomando ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres?